Hay unos versículos en el Evangelio de Juan que la mayoría de los entendidos en la materia, entre los cuales ciertamente no estoy yo, dicen que esos versículos, la historia de la mujer adúltera, no lo escribió Juan, sino que algún monje en el siglo V o VI lo añadió. No todos opinan así, pero mayoritariamente sí. ¿En qué se basan ellos? Ellos se basan en el estudio de las muchas copias antiguas que hay de Juan y que en algunas no está este pedazo. De hecho, incluso en alguna de las Biblias modernas ya lo han suprimido, pero está todo basado única y exclusivamente en el estudio de los documentos. A mi parecer están en lo correcto. El que la mayoría diga algo no significa que sea correcto, como muchas cosas en la vida, pero sí me parece que deben estar en lo correcto, porque esta historia no cuadra en absoluto con la historia de la época. Antes de analizar la historia, vamos a ver cómo, en cambio, en Mateo sí se describe exactamente cómo hubiera funcionado si realmente hubieran cogido a una mujer adúltera. Fijémonos en Mateo 5. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Para empezar, fíjate bien que dice, oíste que fue dicho a los antiguos. Eso no es típico de cómo él enseñaba. Lo más normal sería que dijera, oíste que Moisés dijo. O en la Torah dice, pero no, él dice, oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Y por qué dice eso? Porque él está refiriéndose a mucho antes de Moisés. Se está refiriendo a que eso ya existía desde el pacto de Noé. Veamos qué dice en Génesis 9.6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Ese es el motivo por el que no debe matarse a nadie. Ahora bien, cuando dice no matarás, realmente lo que dice es no asesinarás. Lo que pasa es que en hebreo no se hace esa distinción, pero en español sí tenemos esa ventaja de que se distingue lo que es matar de lo que es asesinar. Porque tú lees los diez mandamientos, dice no matarás, pasas la página y dice, y al hechicero matarás, y a éste matarás, y a éste matarás. Bueno, pero acaba de decir que no matemos. Entonces, una cosa es matar, otra cosa es asesinar. Entonces dice, el que derrame sangre de hombre, se está refiriendo a que comete un asesinato, por el hombre su sangre será derramada. Es decir, tiene que haber un juicio. No dice que el que derrame sangre de hombre, Dios le castigará y Dios le matará. No. Dice que la sangre debe ser derramada por el hombre. Pero tú no puedes permitir que se mate una persona por asesinato sin que haya un juicio. Porque si se mata a esa persona y era inocente, entonces el que la mató se convierte en asesino. Entonces, él ya está diciendo que desde los antiguos, desde la época de Noé, debía haber un juicio. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no asesinarás, y cualquiera que asesine será culpable de juicio. Primero tiene que ser juzgado. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. ¿Qué pasaba cuando una persona quebrantaba la ley de Moisés? Porque no en la época de Jesús, pero anteriormente, cuando era un país libre, durante los jazmoneos, la Torá no solamente era la ley religiosa, sino que era la constitución nacional. Entonces, cuando una persona quebrantaba una de las leyes de la constitución, que es de la Torá, entonces era llevado a juicio, pues ahí en el pueblo donde había cometido un delito. Luego dice, cualquiera que diga necio, lo que está diciendo necio es cabeza hueca, o sea, que uno insulte, o sea, ya es un pecado más grande, porque el primero solo está enojado, pero a lo mejor no lo insultó. Ya cuando el pecado es más grande, a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Qué pasaba? Cuando el pecado ya subía de tono, claro que aquí Jesús está poniendo el listón muy alto en la interpretación de la Torá, pero lo que estamos buscando es el punto histórico. Entonces, la persona era llevada a Jerusalén al Sanedrín, ya era la segunda instancia. Será culpable ante el concilio, o sea, acusado ante el concilio, que deben examinar. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Y ya por encima de eso, ya pues está el juicio mismo de Dios. Pero sí vemos que hay un juicio. Ahora, en la práctica, la verdad es que la pena de muerte entre los judíos está abolida desde hace dos mil y pico de años. Cuando ellos eran un pueblo libre, no aplicaban normalmente la pena de muerte, y mucho menos por adulterio. Sí seguían las leyes de Moisés, sí se aplicaba todo, pero echa la ley, echa la trampa. Ellos estaban más por considerar que esas leyes estarían muy bien en el desierto durante la época de Moisés, pero que eran demasiado estrictas. Y no se aplicaba la pena de muerte. ¿Cómo? ¿Alterando la Torá? ¿No obediciendo a la Torá? No, no, no. Buscando la manera de que esa persona no fuera culpable de muerte. ¿Culpable de latigazos? Sí, todos los latigazos que tú quieras. Eso sí, culpable de haber robado, pum, latigazos, culpable de tal, latigazos. Pero cuando era cuestión de muerte, sí se buscaba la manera en que no tuviera que aplicarse, especialmente en el caso de adulterio. ¿Cómo hacían eso? Si había un juicio, como dice aquí, será culpable de juicio, o si se lleva al Sanedrín, se exigía que hubiera unos testigos. ¿Y qué se le exigía al testigo? Primero se exigía que hubieran dos testigos y que ambos testigos hubieran visto el acto de adulterio en el mismo acto. No que hubieran sospechado, no que los hubieran visto andar juntos cogidos de la mano, no que los hubieran visto meterse en la casa. Y luego ellos supusieron que hacían algo. Teniendo en cuenta que en aquella época las casas eran muy pequeñas, las casas eran de una sola habitación. No había ni baños. Lo puedes buscar en Mateo 4. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud era como una caja para medir granos, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. No es una exageración a todos los que están en casa. Es que las casas eran una sola habitación, normalmente. Y muchas de ellas ni tan siquiera tenían ventanas porque eran cuevas. Cuevas que habían sido arregladas. No había baño. Como en el norte de África. Tú vas al norte de África y según con qué amigo te quedes, un poco molesto levantarte a medianoche para ir al baño y tienes que salir a la calle. Era una sola habitación. Entonces, ¿qué se exigía? Que lo vieran en el acto, lo cual era muy difícil. Pero además de eso, se exigía que cada uno de los testigos testificara que había visto al otro testigo ver que estaba viendo el acto. O sea, ya se lo ponían tan difícil que al final los casos de adulterio eran prácticamente todos absueltos por falta de testigos. Eso en la época de los jazmoneos, cien años antes de Jesús. Ya en la época de Jesús todavía menos. En la época de Jesús la pena de muerte estaba prohibida. O sea, ¿qué es lo que habían hecho los romanos? Permitían que hubiera un sanedrín. Permitían que hubieran jueces, que la ley fuera aplicada y fueran juzgados según sus leyes. Pero se le reservaba la pena de muerte. La pena de muerte los judíos en la época de Jesús no la podían aplicar. Aparte de que por sí ya no la aplicaban desde hacía tiempo, ellos no podían hacer eso. Entonces, si vamos a Juan 8, vemos muchas inexactitudes históricas que en cambio en Mateo sí son muy exactas. Fijemos la historia. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo. O sea, estaba en el templo. No estaba en un pueblito perdido en la montaña donde quizás podían hacer lo que quisieran. Sino en Jerusalén y en el templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Enseñaba sentado porque la forma de enseñar la Torah es en aquella época, no hoy en día, era sentado. En las sinagogas había una cosa que se llamaba cátedra, que era un banco, y el que enseñaba la ley de Moisés lo hacía sentado. En las bienaventuranzas subió a un monte y sentado les enseñó. Él siempre enseñaba sentado porque era la forma propia que se hacía en aquella época para enseñar a Moisés. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. A ese se está diciendo que aparentemente la vieron en el momento que lo hacía. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. La enseñanza es muy bonita. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La enseñanza sí es muy bonita, pero tiene unos defectos históricos de base. Si esa gente hubiera matado a esa mujer, los romanos en menos de 15 o 20 minutos aparece una legión ahí, los agarra a todos y los crucifica. Estaba completamente prohibido. Era un asesinato. O sea, si la historia es verdadera, no es que él salvara a la mujer, es que él salvó a la mujer y a un montón de gente más. Además, teniendo en cuenta que los romanos no eran como los judíos. O sea, la ley de Moisés en verdad es muy benévola en muchas cosas. Incluso más benévola que muchas cosas de las leyes modernas. Especialmente en cuanto a los derechos de los trabajadores, derechos de la tierra. Pero bueno, el caso es que los romanos ni se hubieran parado a averiguar quién mató a esa mujer. Hubieran cogido una docena, los primeros que encontraran por ahí delante los hubieran crucificado. Luego también el concepto erróneo de que la pena de la muerte era un linchamiento popular. No, tenía que haber un juicio, siempre un juicio. No se podía linchar a una persona. Eso es asesinato. Eso está penado con la muerte. Incluso si no estuvieran los romanos ahí, los que hubieran tirado las piedras, los mismos judíos los hubieran cogido y los hubieran juzgado por asesinato. Eso no funciona así. No se lanzaban piedras. Eso es un poco la imaginación del monje ese que se pensó que eran crueles y que cuando mataban a alguien se le lanzaban piedras hasta que quedaban moribundo, tumbado ahí un par de días. Bueno, en una crucifixión los romanos eran muy crueles. La persona quedaba colgada en la cruz y muchos de ellos al final morían de sed después de dos días. Duraba una persona colgada ahí un día o dos muchas veces. Desangrado, asfixiado. No, la lapidación no era un linchamiento popular donde todos cogían piedras. Había dos verdugos. Los dos verdugos, en el caso de que hubiera sentencia de muerte, cuando podían matar, hacían un hueco o buscaban un hueco que ya estuviera hecho, colocaban la persona allí y luego traían una piedra enorme. Una sola, una roca básicamente. Y con una palanca la empujaban, la empujaban hasta que caía encima de la persona y la persona moría instantáneamente. Entonces, estas inexactitudes históricas que aquí no hay juicio, que los judíos no podían matar, que no era un linchamiento popular, lo que te indican a mi entender que aquellos entendidos en la materia que han estudiado y han dicho que les parece que estos versículos no estaban en los originales de Juan porque esto no sucedió, sino que fue un añadido, en mi opinión, desde el punto de vista histórico, concuerda lo que dicen y yo creo que no debería estar ahí.